Papi, esto es un asalto, dámelo a Chavo. ¿Quieres Chavo? ¿Quieres Chavo? Chavo, 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 Partillano. Otra es mi vida que me sento de morir. Ese yo moyo está partillano. Oh, Vela, Chavo, Vela, Chavo, Vela, Chavo, Vela, Chavo. Chéterlo aquí. No, 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 no. Tú vas a ver lo que es bueno ahora. Que pelir, ese pelir es la swing montaña. Así soy yo, y nunca vas a dejarle. Aquí está el mundo en calle, esta es para ir, dime a quién tú vas a frontearle. Así soy yo, y nunca vas a dejarle. Baja pa'l calentón, pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Los tambores de 160 pa' los R, tirando tiro hasta que la espilla y me encierre To'l mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 hasta aparente No quieren muertos, están comentando Le van a fallar aunque lo estén allando Y no que me manden a matar a los que me maten O que me saquen a casa y que los casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el choli va a ser mi funeral Y son 500 mil pa'l choba yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en PR de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos que me tiran terminan mamando Pa' que yo me calle a todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo Y nunca voy a dejarle Aquí está el mundo a calle Este es PR dime a quién tú va a frontearle Así soy yo Y nunca voy a dejarle Más a pa'l calentón Removió el centro de la barbería más dura en Orlando Papi si no es yo aquí no quiero fotos Oíte pa' Muchas gracias ¡Suscríbete!